El Sketch Duvaldo para TV Chemin La gente llena en Azteca, pues pisé tu territorio Que la afición más me quiera, te arde mucho, es muy notorio Con la tribuna repleta, hoy verán un buen partido Y lo bueno es que el dinero de taquilla es donado Cuilo el bueno, es muy bueno, y con Emilio también Dio dinero, ay que bueno, lo único que ha hecho bien Procuraré ser tan bueno, pero más En el partido Que se traguen unos goles, a ver si calla el hocico Chivo malo es un pillo, campeonar es su condena Desde entonces anda hundido, porque no es malo, es maleta Chilla hermano, es muy malo, malo y super chillón Tiene copas, uy que malo, así compradas quien no Ese güilo dice que lloro, no será que trae coraje Lo que dice es puro choro, yo no compro el arbitraje No olvidemos el pasado, las ayudas te hacen fuerte Con tanto título robado, tu grandeza ni se siente Yo soy malo, no lo niego, pero malo pa' robar Tú eres bueno, y lo sabes, así sueles campeonar Si hablamos de grandeza, la tuya es una burla Fuiste grande en la prehistoria, y después solo amargura Ganando cada diez años, para placer del rebaño Que con pocos se conforman, y andan todos Traumados Que se aguanten, y no lloren, si es que saben aguantar La carrilla, no toleran, de todo quieren chillar Hagan algo por Dios, esos muchachos van a pelear Te consta que yo no lloro como tú, lo has presumido Como no, si no es amigo, que aguantes Unos memes Los memes siempre aguanto con ganarte el partido Mientras no sea en liguilla, pues sabes que estás perdido No me digas, si te digo, no creo que puedas ganar No le saques, no le saco, hay que empezar a jugar